Yo, siempre de uno, nunca de dos, manito, ¿oíste? ¿O te vas a dedicarlo? Los altos, chico. Vamos a bregar. Flow y Agrícola. De los tiempos, de los bebés, de los magus. De los bebés. Horas de los días, cuando me levanto yo pido salud. Pa' verle la cara en los que se viraron que cogí en mi luz. José Reyes dijo, yo te presto el bate, pero dale tú. Estoy a cuarte que esos son unos salamis, le huele a capú. Con esta no fuimos, no buscamos eso, lo vi de YouTube. Viste lo que viene, pero no confiaste, te di un patatú. Y la están macando, me bebí los dulces, bajé bubalú. Miren de la grada, mames una ñema, hagan un fan club. Traje la papita con naranja y a Yankee Country Club. Vine a darte el palo, tamo en el noveno, como en el Chon Cruz. Dile a tu familia que somos picantes, que compren tu cruz. Somos chicos malos, perros de la city, nunca de los cus. Ya no dejo torre, te damos perigo, flow Wellington Q. Un conito sano con tu jefe en cuera, la dejamos en queue. Empezó la movie, vi que no costó recoger los previews. Que no tengo grande, vaina manga larga como un bololú. Quisieron cortarme, pero no pudieron, ay, quédame vivo. Yo soy la corriente que pide en la calle, vi nada de luz. Siempre fuimos puro, nunca nos doblamos. Aunque me cerraron, nunca me quitaron. Lo que me quitaron fue que se doblaron. Y si se doblaron, ya contrapiraron. Tú que sabes bien cómo yo lo he hecho. Piles pana falsos, ya yo no me aspecho. Pa' tu comisaría yo me he hecho eso. Moca con los ojos, ya lo mío está hecho. Rode mi panita, tú no corrias na'. Tú flotas maletas, mucho bla, bla, bla. Rena morena, gente, da clac, clac. Oye, está con Torrey, dime si tú estás. ¿Dónde es que tú estás? Tú no te ves, cha, yo me voy a buscar. Pines como el chaflo, NBA, yo te voy a mochar. Como Yelio el 3, matando la liga. Flow de discoteca, nunca marquesina. Tenemos alquilates, nunca calamina. Esto no es heroides, pura vitamina. Se prendió tu bloque como trementino. Vino Guaribo a saque la bocina. Traegan los machetes para otra montina. Llama al 911 porque te asesina. Matamos los haters, también la vecina. Sigo controlando los kilos y la esquina. Está cogiendo fuego hasta la cabina. Estoy que no me apego, le puse mencina. Yo lo pelo fácil como mandarina. Las demás me rebalan, yo estoy margarina. Yo lo pongo mute, son de nananina. Estoy a otro nivel, estoy pa' grande liga. Dando pila de nota como la erogina. Me robé tu chapi, pero le fascina. Le rompí su chapi, le di con John Bina. Siempre fuimos puros, nunca nos doblamos. Aunque me cerraron, nunca me quitaron. Lo que me quitaron fue que se doblaron. Y si se doblaron, ya contó a pirar. Tú que sabes bien cómo yo lo he hecho. Pile pan a falso, ya yo no me aspecho. Pa' tu comisaria yo me he hecho eso. Moca con los ojos, ya lo mío está hecho. Que eso es lo que importa, mi hermanito. Oye, la fama y la traición andan agarradas en la mano. No confíe en aquel que dice que es tu hermano. Cógelo bacano, pa' que no la maque. Y te salga en vano. Alguien vano.